¡Suscríbete al canal! El vocero, tocando la fibra del pueblo. Entre más habla, menos paga. Sprint. Soluciones de voz y data que hablan por sí solas. ¡Suscríbete al canal! ¡Nacho era un tipo normal! Hasta que pasó por Taco Bell y probó los nuevos Seven Layer Nachos. Siete pisos de intenso sabor. Desde sabroso refrito y queso derretido, hasta cremoso guacamole. En Taco Bell sí que saben. Pregúntale a Nacho. Ven y pruébalo. Solo en Taco Bell. Para competir en un mercado como este, hace falta mucho poder. La casa de inversiones de mayor crecimiento en el mercado. Santander Securities. Poder financiero a su alcance. Aquí nos preparamos para reaccionar al mercado hipotecario y ofrecerte el mejor negocio. Así pasamos la semana. Mapeando los altos intereses. Con ahorros a chorros y todo en bandeja de plata. Ven a sana. Aprovecha las vacas gordas y las mensualidades bajitas. Coge consejo de quien más te ayuda. Sana mejor cada día. El próximo 11 de mayo. El universo escuchará la voz de la belleza. Y los países del mundo se unirán para comunicar su cultura por una sola señal. Spring Puerto Rico. Comunicando la belleza por todo lo diverso. Reencuéntrate en Magic 97.3. Música de los 80 y 90. De aquí, aquí hay una vida. La vida es una. Universal Life. Completa tu vida. Dos 80 y 90. hombres Cube algo. Colocado. SonLa. Dos 80 y 90. Dos. Gracias por ver el video.